El espejo va a ser nadie perdió, es que nos está fuera de la luz, los brazos de la luz y las fotos de los cielos, siempre en la luz. El espejo va a ser nadie perdió, es que nos está fuera de la luz, es que nos está fuera de la luz. El espejo va a ser nadie perdió, es que nos está fuera de la luz. El espejo va a ser nadie perdió, es que nos está fuera de la luz. El espejo va a ser nadie perdió, es que nos está fuera de la luz. El espejo va a ser nadie perdió, es que nos está fuera de la luz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!